¿Qué está pasando? No lo sabemos, pero no llames a las 7. ¿Me escuchaste? He contratado a todos ustedes para que protejan el punto cero y que nadie escape. Iré por más. Oh my god, oh my god, oh my god. Por fin he llegado. Es hora de atacar. Oh my god, vengo por ti. Oh no. Oh sí. Oh my god, oh my god. Oh no, el punto cero se está rompiendo. No puedo creer que confío en la orden. La orden de imaginar es mala. Tengo que abandonarlos y salvar el punto cero.